Doña Nelly Gilde Quintero, de 91 años, no es solamente hincha emblemática del Deportivo Cali, sino que ahora también es un gran ejemplo. Superó el COVID-19 y con camiseta nueva, espera con ansiedad el regreso al estadio de Palma Seca. Tuve pavor, creí que yo no iba a volver a mi casa. Son las palabras de la señora Nelly Gilde Quintero, que a sus 91 años superó en la clínica Versalles el COVID-19. La señora es internada para estudio y manejo según protocolos y guías vigentes. La evolución de Doña Nelly es muy buena, tanto clínica como paraclínica. Escapó del virus porque supo afrontar la enfermedad siempre con fe. Feliz y le doy gracias a Dios porque me ayudó a salir de ese trance tan horrible. Asegura que desde que abrió los ojos a la vida hace 91 años, es hincha del Deportivo Cali, que le dio un valioso obsequio en plena recuperación. Muchas gracias por este detalle del Deportivo Cali. De allí, de la buena noticia de salir de la enfermedad, la recibió de uno de sus ídolos. Juan Camilo Angulo, y fue la persona que llegó a mi casa a darme esa noticia tan famosa de que ya no tenía el virus. Con la voz cortada por la nostalgia del momento, confiesa su sueño como hincha a su carrera. Ese es mi anhelo de toda esta enfermedad que he pasado, saber que no he podido volver a ver al Cali jugar. Y habla desde la voz de la experiencia. Que todo el mundo huye de uno porque tuvo el virus, pero a todo el que puedo hablar con él, les digo, no teman, no teman. Lleguen a una clínica donde encuentren apoyo, donde encuentren amor. Así que la señora Nelly, con la camiseta puesta, da testimonio de que ganó uno de los partidos más difíciles que ha jugado el de la vida misma.